Disco compacto, CD-ROMO Video Disco Digital, el futuro les pertenece. Son pequeños, tienen gran capacidad de almacenamiento. A ese mercado también apuesta Singulus Technologies AG. Fundada en 1996, esta empresa de Sociedad Anónima desarrolla y construye maquinaria para la producción de los citados tipos de discos. Con estas máquinas, Singulus Technologies AG, con sede en las inmediaciones de la ciudad alemana de Aschaffenburg, se ha posicionado como líder mundial en este campo. Siempre nos hemos caracterizado por nuestra competencia tecnológica. Y también porque hemos sabido comprender muy bien el mecanismo comercial del rápido cambio de productos, de la ingeniería racional. Nuestra producción se ajusta al principio de ofrecer con cada nueva generación mayor productividad, unida a un menor costo de las máquinas. Creo que hacemos esto mejor que nuestros competidores. De ahí que desde un comienzo hayamos tenido altas ganancias. Nuestro elevado valor bursátil es en buena medida consecuencia de esta rentabilidad. En cifras, Singulus prevé para este año un volumen de facturación de unos 300 millones de dólares. En 1999 fue de 170 millones de dólares. Las ganancias brutas ascendieron a 45 millones de dólares. Para la joven empresa, con un creciente número de empleados, actualmente son más de 200, el futuro tiene un nombre. Videodisco digital o DVD. Aquí vemos el montaje de una máquina Space Line, encargada de fabricar, metalizar, es decir, recubrir, pegar entre sí y controlar las dos mitades que componen el videodisco digital. En 1999, Singulus construyó 26 de estas máquinas. En el año 2000 serán cinco veces más. Cada una supera el millón de dólares. El rápido crecimiento de Singulus obedece, entre otros, al hecho de que todas las partes las fabrican empresas proveedoras. Singulus solo se ocupa del desarrollo, montaje y puesta en marcha, pero no tiene una sola máquina herramienta. Antes de su entrega, la instalación es revisada por los ingenieros de Singulus para asegurar su correcto funcionamiento. Sus clientes de todo el mundo no solo aprecian la habilidad técnica de la empresa alemana, sino también la pericia y confiabilidad de sus expertos. Por ejemplo, más de la mitad de las máquinas productoras de videodiscos digitales que salen de aquí van al continente asiático. Ya en el año próximo, Singulus fabricará máquinas capaces de producir un DVD re-grabable. El objetivo es que el DVD termine desplazando al videocassete. Algo nada utópico, considerando que en el DVD caben varias películas de largometraje. Su duración total llega a las ocho horas. Aún así, la experiencia enseña que habrá que esperar cinco años después de su lanzamiento para ver cómo reacciona el mercado a esta novedad. Pero el personal de Singulus no solo desarrolla y produce productos de alta tecnología, también va a la escuela. En el Centro Internacional de Capacitación, los expertos de Singulus aprenden a la par de sus clientes la teoría y práctica de su oficio. Singulus invierte mucho en capacitación, porque solo gente capacitada y conocedora de los últimos avances en la materia es capaz de instalar plantas, ponerlas en marcha y atenderlas debidamente. Singulus quiere transmitir a sus clientes su habilidad científica y técnica. No solo vienen de Alemania y Europa, sino también de Estados Unidos, América Latina y Asia. Hemos venido aquí para aprender a manejar la máquina. Así, cuando yo vuelva a Taiwán, estaré preparado para atender sin demora la marcha de la producción. La empresa se ocupa del servicio al cliente en todo el mundo. Esto explica que muchos asistentes al curso procedan de sus filiales. Estas forman una red en expansión, solo encargada de la distribución y el servicio al cliente. El fuerte crecimiento del soporte óptico de datos DVD genera a su vez más ventas. Hace unos días llegó un pedido del continente asiático por un monto que supera los 35 millones de dólares. Esto revela que en solo cuatro años la empresa ha ganado la confianza de sus clientes en todo el mundo. La gran incógnita era si los clientes nos aceptarían como recién llegados, si confiarían en nosotros como una empresa eficiente. Aquí la pregunta obligada era, ¿seguirán existiendo pasados tres años? Porque cuando se compra una línea determinada, también se depende del proveedor en todo lo teniente a repuestos, servicio al cliente, etc. Sin olvidar tampoco que el cliente quisiera que la empresa fuera un socio, un proveedor capaz de desarrollar por sí mismo nuevas generaciones de máquinas. Se trata de una relación a largo plazo. Uno de estos clientes es desde 1998 Universal Music, con sede en Langenhagen cerca de Hannover. Universal Music es la empresa productora de música número uno del mundo. La filial de Universal graba y distribuye música y películas, entre otros, en discos compactos y videodiscos digitales. Esta matriz, con los datos de la música para un CD, será el patrón de miles de discos compactos. El empleado que la coloca en la máquina de moldeo por inyección, debe hacerlo evitando la menor partícula de polvo, capaz de afectar la calidad del sonido que se quiere trasladar al CD. La información sonora se encuentra debajo de una capa protectora transparente, recubierta de aluminio, oro, plata o silicio. Esta capa funciona a la manera de un espejo que refleja el rayo láser y asegura, en cierta manera, la pureza del sonido. La rapidez y precisión con que trabajan las máquinas de cíngulos es realmente increíble. Un disco compacto solo tiene 1,2 milímetros de espesor. En una hora, se producen mil discos compactos. Universal cuenta para fabricar sus discos compactos con 19 máquinas de la marca Skyline. Con muestras tomadas al azar, se controla si las máquinas de cíngulos hacen bien su trabajo. Solo falta poner a los discos plateados la etiqueta, el nombre, por así decir. De esto se ocupa la impresión serigráfica. El mercado musical tiene sus altibajos. Universal Music debe encararlos con rapidez y flexibilidad, realizando los necesarios cambios en su equipamiento técnico. De la noche a la mañana, prácticamente. La fábrica de Langenhagen produce por año unos 170 millones de discos compactos y 6 millones de videodiscos digitales. Casi todos con la maquinaria de cíngulos. Elegimos las máquinas no solo para producir discos compactos, sino también videodiscos digitales. Las máquinas de cíngulos para fabricar discos compactos también pueden utilizarse con ligeros cambios para fabricar sustratos de videodiscos digitales y pegarlos entre sí, con lo que tenemos un DVD. Nuestro objetivo es una producción flexible. Si crece la demanda de videodiscos digitales y el disco compacto pierde terreno, podemos reaccionar de inmediato ante esta circunstancia. Lo que hace tan atractivo al DVD, especialmente en cuestión de películas, es que puede almacenar 14 veces más datos que el disco compacto. Técnicamente esto obedece a que son dos discos compactos pegados entre sí. Es la notable calidad sonora y de imagen del DVD la que habrá de convencer a los europeos de dejar atrás el vídeo. Y aunque Estados Unidos lleva la delantera en la difusión de este soporte de datos tan parecido a un CD, Europa no quiere quedarse atrás. Para cíngulos, esto podría augurar un fuerte impulso en las ventas. Ya hoy, cíngulos abastece alrededor de un 40% del mercado de máquinas productoras de videodiscos digitales, gracias también a su cliente internacional, Universal. En el campo de las grabaciones musicales, el CD sigue siendo el soporte de datos preferido. Lo confirma la tienda Saturn de Colonia. Saturn es una de las principales casas vendedoras de discos compactos de Europa. El auge del CD también beneficia a Singlos, que este año construirá unas 350 máquinas para la producción de discos compactos y CD-ROM. La historia del disco compacto se remonta al año 1979. Sony, Philips y Polygram fueron las creadoras del pequeño disco con las grandes virtudes. Tres años después, en 1982, el CD inicia su marcha triunfal como sucesor del disco de vinilo de larga duración ni el cassette. Universal, entonces todavía Polygram, fue la primera empresa fonográfica dedicada a la producción masiva de discos compactos. Desde 1990, el CD domina el mercado alemán. En 1990, se vendieron más de 76 millones de discos compactos. En 1999, fueron casi 200 millones. Singlos, fundada en 1996, apostó a ganador. Y ahora apuesta al DVD como el soporte de datos del siglo XXI, que en muchos casos complementará o aún sustituirá al CD y al videocassete. Singlos está lista para encarar la nueva etapa. Por ejemplo, con su nuevo y ultramoderno local. Aunque ya hoy tiene mucho éxito, como lo prueban sus ventas y cotización en bolsa. La acción, que se emitió a 14 euros, ha llegado a valer 130. Desde 1997, el valor bursátil de Singlos se ha septuplicado. Singlos tiene 25 millones de dólares en fondos propios y carece de deudas bancarias. Así lo afirma Roland Lager, el hombre al frente de la empresa. Pero el crecimiento de Singlos no se detiene aquí. Según los expertos, los llamados medios ópticos de almacenamiento, como el CD y el DVD, tendrán hasta el año 2003 una tasa de crecimiento anual del 14%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!